Hola, buen día. Lo que en estos momentos estamos haciendo es ver, observando esta diarrea, uno, es la verdad muy maloliente, y número dos, tiene residuos. El problema aquí, lo que nosotros podemos ver, a ver si la acercamos, que tiene pedazos de mucosa. Esto normalmente es de los celos que tienen ya una enteritis necrótica. La enteritis necrótica normalmente es por bacterias como lo que es Brachispira y o Desinteriae, puede ser, es otra bacteria como es Fusobacterium necróforum. Normalmente estas dos son las que están en sinergia. En un momento vamos a ver la manada, y vamos a ver, a tratar de detectar el animal que está dañado. Ahí vemos también los celos de esta diarrea, y aquí se ve perfectamente los pedazos de mucosa que van saliendo. Cuando uno abre el intestino de este animal, sobre todo que entra apainado, la mucosa está tremendamente engrosada, y de hecho está más gruesa que la misma pared del intestino. Ah, ahí es, ese es el cerro. Aquí vemos perfectamente, a ver si. Ahí está, sí efectivamente es el cerro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en este momento vamos a apartarlo como sospechoso. Y posteriormente lo mandaremos a último a la matanza para observar con más detalle lo que son las lesiones que tenga el intestino, o si no es que en la canal completa.